Tenemos que constantemente aprender cosas nuevas, constantemente reciclarlos a nivel personal, a nivel de ingresa y a nivel de país. Y tenerlo claro, si tenemos una idea de lo que queremos hacer, pues hagámoslo, pero de forma ofensiva, no de forma vamos a aguantar el fuerte, porque el fuerte no va a dar de sí con las fuerzas que viene. Y para aprender tenemos que desaprender. O sea, no podemos estar mirando en el pasado. Tenemos que empezar con una hoja en blanco muchas veces, ¿vale? Porque el pasado nos restringe y nos ata. Y desgraciadamente para muchos, bueno, desgraciadamente no, es decir, todos vamos a tener que hacer este ciclo muchas veces en nuestras vidas. Entonces, ya no falta alguna vez. O sea, vamos a tener que transformarnos como individuos constantemente, ¿no? Y... ¿Cómo vamos? ¿También poco? ¿Sí? ¿Un minuto? ¿Sí? Bueno, ya no había... Entonces, para mí, mi experiencia en Singularity, lo más importante fue la transformación personal, ¿no? Y la ambición que te inyectaban para tener un impacto positivo en el mundo, ¿vale? Y quizá es algo que no se enseña a la gente joven de que, uno, está a su alcance, ¿vale? Dos, eh... Bueno, antes de ser un futbolista, pues quizá puedes hacer algo bueno para tu comunidad, ¿no? Pero sobre todo ese germen de ambición, ¿no? Y eso es muchas veces lo que nos falta en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias.